La muerte vestida de mi La partida de un son sin razón Las preguntas en un acordeón Estoy muerto, naciéndome aquí Bostezando para morir La alegría me duele Es decir, hay un mar de locura sin fin Hay una palabra atrás de las palabras Que va a reventar Nadie que pague Bares errantes Y un museo de llorar Porque vibra, porque nace Porque muere y vuelve a vibrar Porque antaño, porque siendo Porque amparo en rellemas Siempre la melodía en tu corazón Hace poesía y hay quietud Ventabanes 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 Brinan sus galaxias Al son de un big queen La radio galaxia Y el príncipe swing Ventabanes Ventabanes Velas Bueno Zimbabas Cultaba Valdes entre persiana y persiana ambas persianas cerradas se guarda entre los misterios el perverso del que callaba se guarda entre tantas cosas un camino entre otros cantos se guarda viento en discordia libertad y desencanto los mitos de los escépticos que creen como en nada en todo las mujeres más bonitas los ojos de cuasimodo son como entre mar y mar es el fuego son las llamas entre persiana y persiana todo más allá de las persianas nada y nada como que es nada desde el momento en que está entre persiana y persiana ambas persianas cerradas fuerza la débil araña se vuelve molleja pero fuerza la vara moicana charlúa y azteca pero fuerza el llanto del agua sin sus epopeyas fuerza en un fuego seco se quema una presa fuerza el sol del fuego fuerza el sol osconeja y y la la fuerza el sol y y y y y Juegos macabros, me atemorizaron Luz del diablo, sintonizó Un breviario es lo que soy Partido trunco, así voy Partido trunco El agua mansa se transforma hoy En un viaje feroz Que inunda mi rambla Odisea, así voy Vengo del quejo del olor a mar Dentro en la historia que es un loda sal Soy un poeta del rito sin fin A medio camino entre el cerro y París Soy amor de loco y tengo que escribir Para dos amantes que rezan por mi A cambio del mundo un chocolate Y vida hermosura vamos a vivir Soy yo Solloza la lluvia, un ladrillo agridulce Voy a la lluvia, canto el milagro, la vida se pone a hablar Soy yo ya la lluvia, un laberinto agridulce Que se descascaran los sueños implacables Dos boncellas rugen, dos boncellas rugen Lo demás es lo distante Soy yo ya la furia, embelequea el ave